Un compuesto tiene 79,9% de carbono y 20,1% de hidrógeno. Saca la fórmula, entonces yo me cojo carbono, 79,9%, hidrógeno, 20,1%, lo divido entre el peso atómico, 79,9% entre 12% y 20,1% entre 1%. Y me da 6,658 y el otro me da 20,1%. Y ahora divido los dos entre el más pequeño, 6,658 y 20,1% entre 6,658. Esto me da 1 y 20,1% entre 6,658 es 3 aproximadamente. Entonces la fórmula tiene que ser CH3. Un paso más. Ahora vamos a dar otro paso más. ¡Gracias! ¡Gracias!